En ABC Rural siempre decimos que detrás de cada productor hay una historia. Durante nuestra visita a la Estancia Julia en la zona de Mariscal López, departamento de Caguazú, conocimos a Travis Hildebrandt, quien nos comentó que su abuelo, Willy, siempre fue un innovador. Tras su viaje al Brasil entre el año 2005 y 2006, inició con sus primeras piletas para producir peces. Si bien estaba más dedicado al rubro maderil, utilizaba sus viajes a Asunción para traer su producción de pescado en conservadoras de isopor y venderlo. Su hijo Benny Hildebrandt siguió sus pasos y actualmente son uno de los mayores productores de peces en cautiverio a nivel nacional. Anteriormente, nosotros, como el 80% del costo de producir tilapia, tilapia y pacú también es la alimentación. Entonces, anteriormente se traía mucho importado de Brasil y ahí el costo se elevaba bastante. Entonces, en el 2019 nosotros inauguramos la fábrica balanceada en Campo 9. Después de eso, bajaron bastante los costos de producción y entonces así fuimos haciendo. Ahora estamos con el ciclo completo, digamos, de la cría de alevines, el engorde, después la faena y la comercialización. Y también hacemos la producción del balanceado mismo. Cantidad y especies que produce. Hoy, por hoy, estamos aproximadamente entre 40 y 50 toneladas mensuales estamos faenando. Entre eso es un 70, 75% de tilapia, 20% de pacú y el resto es algunas otras especies que pocos se consumen, que son las carpas y la tilapia. Ahora, hoy estamos sacando aproximadamente, depende de la época del año, entre 7 y 8 meses llega a sus 700, 800 gramos, que es el peso ideal de faena para hacer el fileteado. El pacú ya va de dos años, dos años y medio, para llegar a sus dos kilos y medio, tres kilos, que es el peso de comercialización. ¿Hay espacio para que la piscicultura pueda crecer en Paraguay? En cuanto a la producción, puede crecer y bastante. Ahora, el tema es el consumo. Sigue creciendo anualmente, pero no es todavía un consumo tan grande. Entonces, hoy nosotros, entre algunos otros, producimos ya lo que prácticamente todo Paraguay podía consumir. Pacú sí viene bastante de afuera todavía también y del río también. En la parte de la piscicultura, hoy estamos aproximadamente con 70, 80 funcionarios trabajando directamente, que sería la parte de cría, la parte de engordes, la parte de procesamiento en el frigorífico, restaurante, distribución y también la parte de la fábrica balanceada.